El hueso es una forma especializada también de tejido de sostén, en el que los componentes extracelulares están mineralizados, lo que le va a conferir la propiedad de una marcada rigidez, a la vez que va a conservar algún grado de elasticidad. El hueso también actúa a forma de reservorio, principalmente de calcio, aunque podemos encontrar también algunos otros iones inorgánicos, y va a participar activamente en el mantenimiento de la homeostasis del calcio en el cuerpo. De forma similar a los tejidos conectivos de soporte, el hueso está formado por células y una matriz extracelular, que va a contener la denominada sustancia fundamental amorfa, con proterglucanos y fibras de colágeno. El componente mineral de la matriz del hueso está formado por sales inorgánicas, predominando los cristales de hidroxiapatita cálcica. La sustancia fundamental constituye una pequeña proporción de la matriz orgánica extracelular y contiene proterglucanos similares a aquellos encontrados en el cartílago, aunque la proporción de glucoproteínas sulfatadas es mucho menor que en el cartílago. El componente fibroso del material extracelular es principalmente, como habíamos mencionado, de colágeno tipo 1, el que va a tener un patrón en banda similar a los tejidos colágenos de sostén. Las células que vamos a encontrar a nivel del hueso son de tres tipos. Los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos y osteocitos derivan del tejido mesenquimal. Estas células se denominan osteoprogenitoras, mientras que los osteoclastos provienen más bien del sistema monocito-macrofágico. Los osteoblastos son responsables de la síntesis y secreción del componente orgánico de la matriz extracelular del nuevo hueso. Esta sustancia es conocida como sustancia osteoide y esta es la que va a experimentar la mineralización para formar el hueso. Los osteoblastos van a quedar atrapados en esta matriz, transformándose en osteocitos, contenidos en cavidades conocidas como osteoplastos. Los osteoblastos son entonces responsables de la matriz del hueso. Quiero reiterar entonces. Componentes celulares de los huesos son los osteocitos, células maduras, y los osteoblastos, las células inmaduras. Los osteoblastos van a quedar atrapados en la matriz extracelular. Esta matriz le va a proporcionar una cavidad conocida como osteoplasto. Repito, los osteoblastos son cavidades, no son componentes celulares. Habíamos mencionado que los osteoclastos son células que derivan del sistema monocito-macrofágico. Son células multinucleadas que están involucradas en el proceso de resorción, esto es, en el proceso continuo de remodelación del hueso. Existen básicamente dos tipos de hueso. El hueso plexiforme y el hueso laminar. El hueso plexiforme es una forma inmadura y se caracteriza por una orientación al azar. De ahí el porqué se utiliza el término plexiforme para su denominación. Las fibras de colágeno que lo constituyen son bastante groseras, a diferencia de las que van a formar el denominado hueso laminar o hueso maduro. Durante el proceso de desarrollo del hueso, este hueso plexiforme va a ser la primera forma de hueso producido, el cual va a ser remodelado por los osteoclastos para formar el hueso laminar. El hueso laminar constituye la mayor parte del esqueleto maduro y está compuesto de capas sucesivas, cada una de las cuales tiene una estructura muy organizada. Puede presentarse como una masa sólida denominado hueso compacto o dispuesta a una manera esponjosa denominado, valga la redundancia, hueso esponjoso. El hueso compacto va a formar las paredes del eje diafisiario, mientras que el hueso esponjoso formará la cavidad medular central y las extremidades distales de los huesos largos, conocidos como epífisis. El hueso esponjoso está formado por unas delgadas láminas denominadas trabéculas, separadas por unos delgados espacios intercomunicados entre sí. El hueso compacto estará formado por unidades funcionales y arquitecturales, conocidas como ostionas. En los animales, las cavidades medulares de la mayoría de los huesos contienen la denominada médula ósea roja. En el adulto, la médula activa está restringida a las epífisis de los huesos largos y también a nivel de los huesos planos. Los canales medulares se llenan de una médula inactiva, conocida como médula amarilla, la cual está constituida principalmente por tejido adiposo. Las superficies articulares o epificiarias de los huesos largos están protegidas por una capa de cartílago dialino, como mencionábamos anteriormente, denominado cartílago articular. La superficie externa del hueso está revestida por una capa fibrosa densa llamada periosteo, en el cual se van a insertar los músculos, tendones y ligamentos. Debemos de mencionar que la inervación también se va a producir a nivel de este periosteo. La superficie más interna del hueso, incluyendo las trabéculas del hueso esponjoso, van a estar revestidas por una delgada capa epitelial llamada endosteo. El endosteo y el periosteo contienen células osteoprogenitoras y también osteoblastos, que son responsables del crecimiento y remodelación continuo, así como también de la reparación en el caso de fracturas. Previo a la adquisición de la maduración esquelética, los huesos largos crecen en longitud por un proceso de osificación endocondral, que se produce a nivel de la lámina epifisiaria o denominado metáfisis, en el cual, o por debajo del cual, encontraremos el denominado hueso esponjoso. El cual está compuesto por una red de trabéculas óseas, separadas por un laberinto de espacios interconectados que contienen médula ósea roja. El hueso esponjoso generalmente no tiene sistemas de Havers, y los osteocitos intercambian metabolitos por medio de canalículos, como los denominados inusoides sanguíneos de la médula. Las trabéculas están revestidas por una delicada capa de tejido denominado endostio, que contiene células osteoprogenitoras, osteoblastos y osteoclastos. En esta imagen se puede observar el hueso plexiforme en la parte central y los osteoclastos y osteoblastos que rodean esta estructura. Por fuera de este podemos apreciar el tejido mesenquimal. Tenemos también a la denominada osificación intramembranosa. Esta está orientada a la formación de huesos planos y contribuye también a la formación de la cortical diafisiaria de los huesos largos. Durante la vida fetal, el tejido mesenquimal va a empezar a incrementar de tamaño, a incrementar el número del retículo endoplasmático rugoso. Esto va a determinar que estas células se van a convertir en células osteoprogenitoras y estas a su vez en osteoblastos. Los osteoblastos van a empezar a sintetizar y secretar matriz osteoide, el que, asociado a la presencia de la actividad osteoclástica, se va a iniciar el remodelamiento óseo formándose las denominadas trabéculas óseas. El tejido mesenquimal que se halla entre las trabéculas desarrolla vasos sanguíneos y tejido hematopoyético. Se puede apreciar en esta imagen las trabéculas de tejido óseo inmaduro o plexiforme rodeado de tejido mesenquimal ricamente vascularizado, a su vez que se puede observar la presencia de los osteoblastos y algunos osteoclastos. Aquí en esta imagen se puede observar nuevamente la trabécula, el tejido mesenquimal y esta célula gigante multinucleada que corresponde a un osteoclasto. Finalmente, la osificación endocondral parte de un molde de cartílago hialino en el centro del cual se va a formar el eje a partir del cual se va a producir lo que finalmente determinará la formación de los denominados huesos largos, que esa es la finalidad ulterior de la osificación endocondral. En términos generales podríamos decir que la osificación endocondral está orientado principalmente a la formación de los huesos largos, pero va a contribuir también a la formación de los huesos cortos. Permite el crecimiento tanto en longitud como en grosor de los huesos. Como veíamos en la primera diapositiva de esta parte, el tejido mesenquimal se va a diferenciar a cartílago hialino para formar el molde, el que va a formar casi esta forma definitiva del hueso que va a constituir, como puede apreciarse en esta fotografía. Encontraremos que una capa de células mesenquimales formará los denominados condroblastos y algunas de estas formarán las denominadas células osteoprogenitoras que van a rodear esta matriz cartilaginosa para formar el denominado pericondrio. Este posteriormente se va a transformar en el denominado periosteo. Las células osteoprogenitoras se van a transformar en osteoblastos, secretando la denominada matriz osteoide, la cual se va a ir mineralizando progresivamente para formar un collar óseo a nivel de la diáfisis neoformada. A este nivel hay formación de vasos sanguíneos a través de los cuales llegan al centro de la diáfisis para formar el núcleo de osificación primaria. Aquí se puede apreciar este núcleo de osificación primaria que estábamos comentando. Las células osteoprogenitoras del centro de oficiario se transforman en osteoblastos, secretando matriz osteoide, la cual paulatinamente va a ser reemplazado por cartílago, el que se va a ir calcificando. La mineralización de esta matriz y la remodelación concurrente tienen finalmente como resultado la formación de hueso esponjoso, el que va a ocupar progresivamente el centro de la diáfisis fundiéndose con el collar óseo preformado. A nivel de los extremos epifisiarios del hueso se van a formar los centros de osificación secundario o denominados epifisiarios. Es a este nivel donde se va a seguir una serie de capas o etapas denominadas sucesivamente la etapa de reposo, la etapa de proliferación cartilaginosa, la hiperplasia cartilaginosa, la calcificación cartilaginosa y el remodelamiento e incorporación diafisiaria. La secuencia que hemos mencionado se da desde el extremo distal hacia la región diafisiaria, como habíamos comentado. En estas imágenes se puede apreciar las diversas etapas para la formación del hueso esponjoso que se puede apreciar en el extremo de la derecha de la fotografía. ¡Gracias!